Tiene otro paciente nuevo, doctor. Creo que también pertenece al peronismo renovador. ¿Usted está conforme con el fallo de la Cámara Federal? ¿Y usted qué opina del plan Baker de Oz? Se me ocupa una idea fantástica. ¿Y si daba como aumento un quinto de la lotería chaqueña? Tal vez designa Galtieri, Anaya, Rafinha y Lami Doso. Al gran Bólex se le ha perdido 12 millones de dólares. Y dice que... ¡Qué memoria la mía! No recuerdo si nuestra moneda es el peso argentino, el austral o el bono. ¿Y para esto hubo elecciones? ¿Qué ha trazado anda el correo? Me llegó una carta dirigida a Arturo Ilia. ¿A cuánto se cotiza hoy la coordinadora? Denme un helado de limón y frutilla. Y a mí, un congelado de Surril y Bruderson. Hola, ¿está Raúl Galván? Galván, Galván. Concede Google Google Eliminete. Se me ocupa una idea fantástica. ¿Y si privatizamos a Estorane? Ando mal de la memoria. No me acuerdo si vivo en Barrio Parque, Palermo Viejo o Barrio Nuevo. A mí traiga mes almón a la pasilla. Y a mí, trucha la Volker. Se escribe Candesús y se pronuncia Candesurril. Denme medio kilo de lomo. ¿Lomo oficial o paralelo? Hasta ahora, Tonelli va ganando a Ubaldini por 5 acusaciones a 4. Me parece que con este aumento de la ropa, están haciendo mucha franela. El afiche está mal. El glacial se llama Perito Moreno. ¿Qué marihuana ni marihuana? Lo llevan detenido por tendencia de yerba mate. Mira, querida, nos pincharon el teléfono. ¿Y si para poder pagar el aumento a los maestros creamos la lotería del docente con Rafa? ¿Y si para poder pagar el aumento a los maestros creamos la lotería del docente con Rafa? No te dije. Va a continuar el congelamiento. Voy a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver. Bye. ¡Gracias por ver el contraction.